Nosotros estamos empeñados en que Moreno, que siempre fue una ciudad dormitorio, sea una ciudad industrial, pero no de cualquier tipo de industria, de industria sana. Por eso pensamos en la industria, en parques industriales y en la industria protegida, digamos para que no sea contaminante, cumpliendo todas las empresas con todas las obligaciones que le corresponden. Pero lo más importante es que empieza un camino nuevo de clasificación de residuos. Y esto se hace en cada casa. Y ustedes van a tener que difundirlo. Vamos a ir incorporando barrio por barrio a esta metodología. Que un día por semana se levanta, no el recibo común, sino lo clasificado. Y eso clasificado no solamente da trabajo, tiene valor, sino que además es menos cantidad de basura que va a disposición final y que entonces estamos cumpliendo algo muy importante, que es el cuidado ambiental a partir de disponer menos basura y que la basura se recicle, se reutilice. Ayer estuve en una empresa que tiene en la avenida Gaona su planta y compra el material reciclado, usa todo el polietileno que pensamos que es lo más contaminante, lo reusa 100%. Si está limpio, si en la casa se cuida o se usa parte, eso se utiliza.